Funcionarios del área de conservación La Amistad Pacífico decomisaron y valoraron dos loras, una copete rojo y otra verde, que fueron encontradas en la finca Fénix ubicada en Pedregoso de Pérez Celedón. Este decomiso se hizo por solicitud de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, que investiga un empresario generaleño y otras personas. Estas aves serán trasladadas a un centro de manejo especializado para su respectiva valoración y proceder a seguir. En atención a una solicitud de la Fiscalía de Legitimación de Capitales, con relación al tema de un hallazgo de especies silvestres en la finca Fénix en Pedregoso de Pérez Celedón, se dio la colaboración así solicitada por parte del área de conservación La Amistad Pacífico, específicamente la subregión de Pérez Celedón. Al sitio se presentaron los funcionarios del SINAC, quienes en este caso decomisaron dos loras, una lora copete rojo y otra lora verde, dos adultos en buen estado. Ambos se decomisaron, en este caso el acta de decomiso contra ignorado, porque no se encontraban más que las autoridades judiciales en el sitio. Esto se llevará a continuidad de investigación con el proceso y apoyo tanto de la Fiscalía Especializada como del juzgado correspondiente. Estas aves silvestres se están haciendo las valoraciones en este momento en las oficinas del SINAC y ya se están en la coordinación para poder trasladarlas, en este caso, a un centro de manejo especializado para que hagan su valoración del estado de la salud animal, para que sean valoradas por los biólogos y veterinarios y determinar de allí lo que va a corresponder en el caso de estas aves silvestres. Esta finca ubicada en Pedregoso pertenece a un hombre de apellido Segura, quien al parecer está ligado a la legitimación de capitales. En esta propiedad había gran cantidad de ganado que fue subastado, también se decomisaron caballos. Según el informe de la Fiscalía, en todos los operativos llevados a cabo se lograron encontrar 6.000 millones de colones, propiedades, vehículos, animales y demás. Este empresario se mantiene en fuga.